Oye, 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 man Siento que las voces de soporte hasta le bajaron tantito por la misma intensidad por la misma naturalidad de Kenia Oye, nada más sus armonías impecables Este día estaba con muchas ganas de escuchar a Kenia Y pues estaba tipeando ahí en el buscador de YouTube cuando me aparece precisamente este Performance, la invitación, malas decisiones en los MTV Meow 2023 que había estado viendo promocionados en Pluto TV No por promocionarle, pero pues ahí veo South Park, a veces Bob Esponja Y ya bueno, busqué MTV Meow porque creo que no hay un canal oficial actualmente que la esté poniendo el de este año, el Performance Está uno del 2020 en su canal, de sus primeros MTV Meow No sé si fue invitada porque precisamente en estas en esta especie de publicidad he visto a varios creadoras de contenido pues importantes, ¿no? Entonces, quién sabe si en esa ocasión le tocó ir pues como creadora de contenido todavía así como invitada especial pero en esta ocasión es literalmente la que hace la que hace un performance nada más porque creo que en el 2022, en los premios pasados había sido nombrada artista del año según también resultados que he estado viendo Bueno, el canal oficial o más bien el canal que dejo que subió esta esta presentación es vspid.xbyzspeed es de un chico, creo que pues obviamente si quieren checarlo dejo su canal en la descripción de todas formas, pues recuerden apoyar a Kenia a los canales oficiales en cuanto MTV o la misma Kenia saquen un video oficial pues también checarlo y apoyarlo aquí pueden dar like, compartir y suscribirse ya no nos tardamos más son dos canciones vamos a escuchar las dos o será una especie de vamos a ver, una dosis pasco no, una dosis pasco no pero si me pasa mejor prepararme pa' que caiga el cielo encima o pa' cambiarnos la vida yo ya conozco este corazón y sabe que no duele el amor dime si lo quieres o no ya tienes la invitación pero si tú no estás pues todo bien y si estás también también yo no necesito guardaespaldas me siento igual de bien estando sola que acompañada telenovelas porque así no es la vida quiero un final feliz pero no el mismo que te pinta el paer de levantarme a arrepentir quiero aprender a enamorarte cada día diferente el audio si deja un poquito que desear pero de nuevo no es un canal oficial no es una presentación así oficial que estén pues precisamente presentando a youtube por lo tanto siento que se pierde un poquito pero se puede notar muy claramente la voz de Kenia cantando en vivo no sé si tenga músicos en vivo quizás no quizás solo sea la pista y eso es lo que esté sonando de fondo como muy estático pero si está Kenia cantando en vivo y si se puede notar claramente y sobre todo hay ciertos empujes que híjole si dan como para analizar porque creo que es lo que iba a decir al principio creo que esta es mi primera vez escuchándola en vivo en vivo en vivo porque está la versión acústica que hizo para amazon music del pcero o esa cosa y estuvo obviamente preciosa mano pero hoy siento que aquí se pierde un poquito en la calidad tendremos que esperar pero pero mano se escucha súper natural y sobre todo no ha parado inclusive pese a que la canción de repente es como un poquito muy como que llegan a trastocarse casi las líneas unas tripas oye estos respiritos el eco natural de ahí de ese recinto oye 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 mano ya conozco este corazón y sabe que no duele el amor dime si lo quieres o no ya tienes la invitación pero si tú no estás pues todo bien y si estás también también siento siento que las voces de soporte hasta le bajaron tantito por la misma intensidad por la misma naturalidad de Kenia y de nuevo puedes no si ya se veía venir que iba a ser el cambio así intempestivo no te quito la mirada desde que te vi estoy imaginando el sabor de tu boca un error que se puede olvidar que no se acabe la noche que dure un poco más quiero un shot de tus besos para poder recordar las malas decisión y las que vamos a tomar lo que pasa entre nosotros ninguno lo va a hablar pues tantito ahorita ya espero que sea la última si hay una una pista de soporte sobre todo para las segundas voces como para darle un poquito más nada más de brillos creo que obviamente no lo necesita y me encantaría obviamente aparte de verla en vivo me encantaría que le pusieran músicos en vivo por otra parte sin embargo MTV no es tan conocido ya desde hace una década cuando menos de poner atenciones o énfasis en las presentaciones o sea las presentaciones las utiliza más como pues parte de como promocionales de los eventos y eso ha sido una parte un poquito injusta con los artistas de verdad pero es que también MTV ha apoyado a muchos artistas emergentes que muchas veces no llegan a los niveles pero aquí Kenya decía siento que inclusive en la producción le bajaron un tantito a las voces a los a las segundas voces de soporte por la energía y la la pulcritud de su presentación go o le subieron un poquito más a su micrófono lo cual también oye nada más sus armonías impecables no quiero tequila quiero a ese y yo no sé que tiene muy me puse linda para verte y tú que estás con suerte no quiero tequila quiero a ese que no se acabe la noche que dure un poco más quiero un shot de tus versos para poder recordar las malas decisiones y las que vamos a tomar lo que pasó entre nosotros ninguno lo va a hablar oye eso eso es naturalito naturalito ro siento que hasta ella estaba como que deteniendo un poquito en la intensidad de su voz para no opacar de más a la música otras dos por favor mi estimadísimo Speed V-Speed ya te estoy siguiendo gracias por subirlo si es que ves esto oh manches mano que bonita experiencia que bonito verla así en vivo y eso es lo que sucede cuando un artista de verdad se presenta en unos premios o le queda demasiado grande una presentación de pues estos calibres literalmente MTV ya le queda chico a Kenny Aos que bonito y que genial y esos pequeños detalles de su voz de cuando puedes notar como de repente sobresale cuando de repente no sé si no sé si literalmente improvise pero esas últimas vocalizaciones por ejemplo si cambiaron un poquito la estructura y eso te hace notar también la presencia natural de ella y como pues se compromete precisamente a dar un espectáculo pues de nuevo natural ro crudo bonito mano por eso la amo bueno pues esto fue la invitación malas decisiones malas decisiones creo que también es donde más no se cohibió se amarró un poquito la explosividad de su voz porque yo creo que si se comía sin problemas a toda la a toda la producción del escenario toda la producción acústica en fin bueno pues recuerden checar a los canales que de repente suben estas joyas como Bispith aquí pueden dar like compartir y suscribirse recuerden lo importante sin embargo es apoyar a los artistas en este caso Kenny Aos esto ha sido todo de momento y hasta la siguiente yo te conozco con ella sé que nos vimos todos sabes lo que pasa cuando estamos soltas hoy me puse linda para verte y tú ya estás con suerte chau chau